Saludos a todos en el nombre del Señor, en el Libro de los Hechos capítulo 2 versículo 43 al 45, escuchen, voy a leer para todos, presten atención, dice la Biblia el que tenga oídos, oiga, entonces escuchen, voy a leer, dice así y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, amén. Encontramos aquí palabras como todos y juntos vamos a hablar un momento sobre la unidad de la iglesia y su crecimiento, unidad y crecimiento. Una iglesia unida es una iglesia poderosa, es una iglesia de mucha influencia y crecimiento y tenemos el modelo de la unidad de la iglesia en el Libro de los Hechos no tenemos que buscar en otros libros, en otros materiales, sino en el Libro de los Hechos cómo nació la iglesia que el Señor Jesús fundó. La unidad de la iglesia primitiva se evidenciaba en la vida práctica de sus miembros y no meramente como una unidad ideológica religiosa, como un ideal religioso. La unidad en la institución o grupo humano, alguien dice es como el sistema óseo en el cuerpo, o sea como los huesos de nuestro cuerpo los tendones, los músculos, las arterias y los órganos interiores se reducirían sólo a un montón de masa si no tuvieran el soporte de los huesos. Si queremos lograr el crecimiento de nuestra iglesia, debemos volver al Libro de los Hechos y vivir de acuerdo al modelo que encontramos allí. Vamos a ver más aspectos acerca de la unidad de la iglesia. La semana pasada vimos que estaban unidos en obediencia, unidos esperando la promesa, unidos recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahora encontramos tres aspectos más de esa unidad. Primero, todos promovían la unidad. Digan todos promovían la unidad. Eso dice Hechos 2, 44 la primera parte. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído en Jesucristo compartían la misma fe, el mismo amor, el mismo sentir, la misma visión y los mismos propósitos. La fe en Jesucristo transforma todo, cambia todo. Esa verdadera fe es activa, es transformadora. Dice la palabra, estaban juntos. ¿Qué significa eso de estar juntos? No solamente en forma física, sino también en el sentido espiritual, socialmente y aún mentalmente, estaban unidos, juntos. Los cristianos espirituales se caracterizan por promover y guardar la unidad del Espíritu. Y a los cristianos espirituales se les conoce por eso, que siempre promueven la unidad. En cambio, los cristianos carnales promueven contiendas y divisiones. En Gálatas 5, 20 dice la palabra, las obras de la carne son idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Me gustaría predicarles de todos estos términos. ¿Qué significa todo esto? Y dice, son las obras de la carne. Allá hay discordia, pelea, celos, enfermizos, iras, hablar mal los unos de los otros, disensiones. Son las obras de la carne. Y las personas que andan según su carne promueven estas cosas. Se ocupan en estas cosas. Eso dice en Romanos capítulo 8. Se ocupan en las obras de la carne. En segundo lugar, todos unidos compartían sus bienes. Digan todos unidos compartían sus bienes. Dice Hechos 42, 44, la segunda parte y 45. Y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Están escuchando? Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué cosa es eso? Tenían en común todas las cosas. Ninguno consideraba su propiedad lo que tenía o como propiedad suya, sino que lo compartía con los demás. Carlos Marx, al comienzo, era creyente, evangélico. Había leído esto y él pensó que su idea del comunismo había salido de una inspiración personal. Mentira. Sino que fue un hereje, un apóstata, se apartó del Señor. Y quiso hacer algo parecido como sucedió en la iglesia primitiva. Pero se equivocó porque esta no era obra de algún político, o de un idealista, o de un filántropo. Esta fue la obra del Espíritu Santo. Dice Hechos 4.32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía. Mas todas las cosas les eran comunes. Se desprendían de sus propiedades y bienes de manera espontánea. No por mandatos, menos por imposición. Sino por el amor que el Espíritu Santo había puesto en ellos. No encontramos ninguna señal de que en una asamblea hubieran tomado un acuerdo. Algo como esto. Vamos a vender nuestras propiedades, nuestras casas, nuestras tierras. Y traer el precio para ayudarnos unos a otros. Aunque hubiera sido bonito también una asamblea. Un buen acuerdo. Pero ellos lo hicieron movidos por el Espíritu Santo. En 1 Juan 4.7.8 nos dice, amados, amémonos unos a otros. Digan amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amén. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿A quién servimos? ¿A quién seguimos? ¿En quién creemos? ¿Cómo es? Digan, Dios es amor. Amén. Y por eso es que la palabra nos dice, amémonos unos a otros. Así como Dios nos ha amado y nos ha enseñado. Una medida de amor sincero a Dios y al prójimo es el desprendimiento. ¿Cómo saber que las personas aman a Dios y al prójimo? Por su desprendimiento y por su generosidad. Por ayudar a los necesitados. En 1 Juan 3.16.18 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Jesús puso su vida por nosotros. Digan, amén. También nosotros, digan, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay una alabanza que cantamos y decimos, te amo, te amo Señor. Señor, es todo lo que puedo decir, pero luego hacemos cosas diferentes. Y cerramos nuestro corazón, cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros bolsillos, cerramos nuestras manos. ¿Pero cómo es eso? Acabas de decir, Señor, te amo, te amo. El que sinceramente ama a Dios, abre su corazón. Abre sus ojos para ver la realidad y las necesidades. Abre sus manos, abre su billetera, abre su cartera, abre su bolsillo para ayudar a los necesitados. Amén. En tercer lugar, todos colaboraban para el progreso de la iglesia. Digan, todos colaboraban para el progreso de la iglesia. En Hechos 2.45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había progreso espiritual. Amén. Digan progreso espiritual. Porque todos participaban en las oraciones y en mantener la paz unos con otros. Progreso espiritual porque todos participaban en las oraciones. Había progreso de amistad, de compañerismo, lo que se llama el progreso social. Su meta al vender las propiedades y dar a los necesitados era promover la igualdad económica entre todos, de modo que no hubiera ningún necesitado en la iglesia. ¿Qué cosa? Esa era su visión. Que no haya ningún necesitado en la iglesia. Que todos tengan algo que comer. Que todos tengan algo de que vestirse. Que todos tengan lo que los demás tengamos o tenemos. Entonces, su visión era eso, que no haya ningún necesitado en la iglesia. Entonces, vamos a compartir de lo que el Señor nos ha dado y nos ha bendecido. Había progreso económico cuando toda la iglesia, es decir, cada miembro. ¿Me están escuchando, por favor? Colabora económicamente. La iglesia puede contar con suficientes recursos para suplir todas sus necesidades básicas y sostener proyectos. Miren, si todos diezmáramos y ofrendáramos, todos, todos, hasta los niños, pueden aprender de sus padres desde pequeños a ser generosos, a ser dadivosos, a compartir. Podemos tener una universidad evangélicos, podemos tener colegios evangélicos, podemos tener centros de rehabilitación para alcohólicos, para drogadictos y muchos otros programas. Así podemos, pero colaborando todos. Un asilo para ancianos, ancianos abandonados. O un albergue para niños. ¿Cuántas cosas podríamos hacer si todos colaboráramos? ¿Me están escuchando? Cuando sacamos la cuenta, solo el 40% de los que asisten acá colaboran económicamente. Y miren, aún con ellos podemos hacer este edificio o este templo. Podemos hacer muchas otras cosas. Los otros están vacíos en su lista. No dan diezmos, por ahí darán ofrendas, no sé. Cuando pasan los sobres, cuando en la entrada alguien dice, sobre de diezmo, no, eso no. Voy a dar 20 céntimos de ofrenda. ¿Con eso qué vamos a hacer? Pero si todos dijéramos, está bien, de lo que el Señor me ha dado, voy a compartir. Si el Señor me ha bendecido con diez soles, un sol, voy a dar mi diezmo. Tráigame, por favor, el sobre. Si el Señor me ha bendecido con cincuenta soles, voy a poner cinco soles, diez por ciento. Si el Señor me ha dado cien soles, voy a poner diez soles para la obra de Dios. Ellos, ellos ni siquiera, bueno, pues no se limitaban a eso, sino todo. Si una casa costaba veinte mil dólares, los veinte mil dólares, ahí está el Señor. Si un terreno costaba cincuenta mil dólares, ahí está cincuenta mil dólares para ayudar a los necesitados. ¿Qué cosa? ¿Quién hizo todo eso? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Qué importante es que el cristiano se deje guiar por el Espíritu Santo y no por ideas, no por pensamientos, no por sentimientos. Mucha gente se deja llevar por YouTube, se deja llevar por Facebook, ahí por lo que están diciendo, cosas. No. ¿Qué dice el Espíritu Santo sobre esto? En nuestra oración ahí de rodillas, bendito Espíritu de Dios, enséñame, guíame, dame entendimiento, abre mi mente para yo entender las cosas. Y no que tal predicador, que tal maestro, que tal teólogo que está diciendo. Puede estar totalmente perdido y equivocado ese teólogo. El Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Esta iglesia era una iglesia llena del Espíritu Santo. Y por eso los creyentes espirituales promovían la unidad, la ayuda, la generosidad, el desprendimiento y preocuparse unos por otros. Qué lindo es tener a Jesucristo en el corazón, el que nos ama tanto. Qué lindo es tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, el que nos mueve a hacer cosas lindísimas, cosas maravillosas. Amén. Amén. Porque hay tres espíritus en el mundo. Espíritu de Dios, espíritu satánico y espíritu humano. Hay pocas personas que se dejan guiar por el Espíritu Divino, el Espíritu Santo. La mayoría de la gente está controlada por el Espíritu satánico. Por eso hay tanta maldad y pecado. Y hay muchos creyentes que siendo creyentes se dejan guiar solo por su propio espíritu. No siento perdonar, no siento dar, no siento esto de aquello. Es su espíritu. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo se desprende de todo. Se deja guiar por el Espíritu Santo. Se deja impulsar y llevar por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu de Dios entonces? Pónganse de pie los que tienen el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se conocen esos cristianos espirituales? Cristianos generosos, cristianos dadivosos, cristianos desprendidos. Gloria a Dios, levanta las manos. Señor, estas manos Tú me diste para trabajar, para hacer cosas buenas. Señor, esta cabeza Tú me diste para pensar, para proyectarme, para hacer bien los planes. Señor, estos pies Tú me diste para sostenerme y luego caminar y hacer las cosas agradables, Señor. Estos oídos Tú me diste para oír, Señor. Y luego retener Tu palabra en mi mente y en mi corazón. Señor, esta boca Tú me diste, Señor, para alabarte y adorarte. Esta lengua, Señor Jesús, Tú me diste para yo proclamar Tu grandeza, para hablar de Tu poder y Tu amor. Pero en mi ignorancia lo he usado mal para dañar, para perjudicar a otros. Perdóname, oh Dios de los cielos. Y ayúdame, Señor, a entender la manera correcta de vivir para Tu gloria y alabanza, oh Dios. Y para bendecir a otras personas, para compartir con los necesitados, para pensar siempre en los demás más que en mí. Ten misericordia, oh Dios. Y si hay algo que me está estorbando, algún pecado, alguna incredulidad, dureza, alguna filosofía, algún pensamiento negativo, Libra mi mente, por favor, líbrame de esa maldad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bajen sus manos. Voy a orar por las personas que se dan cuenta que necesitan realmente actuar conforme al Espíritu de Dios y no conforme al Espíritu maligno, no conforme al Espíritu humano, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Voy a orar por aquellos que confiesan que han estado andando equivocadamente, haciendo cosas indebidas. En vez de traer bendición, consuelo, aliento y paz, han estado trayendo peleas, pleitos. Cosas que han perjudicado, han dañado su propia vida y a su familia, a la sociedad, a la vecindad. Es bueno que usted lo entregue todo al Señor Jesucristo y entonces comenzará en usted una verdadera vida nueva en Cristo Jesús. 9 y 10